Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta serie de videos sobre técnicas de entrada. En los dos gráficos que vemos, el de la izquierda del crudo y el de la derecha del Nasdaq, estamos usando una técnica de entrada de sobre compra, sobre venta, usando estocásticos. La diferencia entre el de la izquierda y el de la derecha es que en la izquierda solo usamos la línea K del estocástico, cuando la línea K se aleja, como en estos casos, aquí se aleja de la sobre compra, aquí también, aquí también, aquí también, o cuando se aleja de la sobre venta, como acá o acá, tenemos una señal de sobre compra o de sobre venta. En el caso particular, en este caso particular estamos usando el reversal. El reversal justamente usa un estocástico que podemos definir, como vimos recién, pero también podemos agregarle filtros. En este caso estamos usando un filtro en función a la pendiente de una media exponencial, en este caso la línea azul. Por eso no aparecieron señales de compra en este sector. Si apareció una señal de venta acá, porque la línea K está saliéndose de sobre compra y la pendiente de la línea azul es en bajada. En este caso, como la pendiente de la línea azul es en subida, no vamos a tener ninguna de estas señales de venta, ni esta, ni esta, ni tampoco esta. Pero si tenemos las de sobre venta, entonces son señales de comprar en favor de la tendencia. Estas son señales de reversal a favor de la tendencia. En el gráfico de la derecha, en vez de eso, lo que usamos es un cruce entre la línea K y la línea D. Ese cruce se tiene que ocurrir, se tiene que suceder en el sector de sobre compra para vender o en el sector de sobre venta para comprar. Vamos a ver algunos ejemplos del día de hoy. En el día de hoy, en reversal, hubo tres señales. La primera, además de tener señal, también debió haber tenido fill, pero a esta hora, a las 7 de la mañana, no estaba operando. Y luego del horario de operación, hubo una señal de reversal, esta, positiva, y otra señal de reversal que no tuvo entrada. La entrada se produce cuando la barra que tiene la señal de reversal tiene un retroceso de al menos 3 ticks, como acá. La entrada se produce 3 ticks por encima de la barra con señal de reversal. En este caso, la barra con señal de reversal no tuvo 3 ticks de retroceso, por lo tanto, acá no hubo entrada. Veamos en tiempo real cómo sucedió esto con Market Replay. Retrocedemos hasta las 11. Habilitamos compras y ventas en el sistema Markers. El sistema Markers está configurado para entrar en flechas celestes para comprar o flechas rojas para vender. La flecha, estas flechas se producen sólo cuando hubo el retroceso suficiente. No alcanza con tener señal de reversal, no alcanza con un estocástico, o no alcanza con la sobrecompra o sobreventa de un estocástico. También hace falta que haya un retroceso mayor o igual a 3 ticks. Vamos a ponerlo un poquito más rápido. El estocástico se tiene que ir hacia el sector de sobreventa. Ahí estamos en sobreventa y tenemos una posible señal de entrada con un valor posible de entrada. Aquí es donde deberíamos poner un buy stop si estuviésemos operando esto manualmente. Si esta barra reversa y alcanza a tocar este nivel, tenemos entrada. Ahí se confirmó la señal de reversal. Esta barra cerró. La línea acá tiene pendiente de volver hacia la zona neutral, pero todavía no hemos tocado el valor de entrada. Entonces tenemos una señal de reversal confirmada. Todavía no tenemos la señal de entrada. Ahí tenemos el buy stop. Dio entrada y dio también target. Ahí tenemos ambos objetivos cumplidos. Y después viene la segunda señal. Esta es un reversal confirmado. Tiene pendiente positiva dentro de la zona de sobreventa. O sea, es una señal de compra reversal confirmada, pero el valor de entrada no llegó a ser tocado. Por lo tanto, no hubo flecha ni tampoco entrada. Ahora veamos lo mismo para el caso de el NASDAQ, donde estamos usando otra modalidad. Target filled. Order. Target. Order. Order filled. Order filled. Target filled. Or target filled. Order filled. Target filled. En este sistema, la detección de una señal produce también una orden. No hay método de entrada como en el reversal. La señal se produce cuando la línea K cruza a la línea D en el área de sobrecompra para una señal de venta. Lo mismo aquí. La K cruza la D viniendo del área de sobrecompra. Acá, por ejemplo, no hubo señal porque la K no está viniendo de sobrecompra. El último punto fue por debajo de la línea. Veamos una señal de compra. Acá tenemos un cruce hacia arriba de la línea K con la línea D por debajo de sobreventa. Por lo tanto, tenemos una compra. Bueno, muchas gracias a todos. Cualquier duda publiquen debajo de este video. Hasta luego.